Elifer Torres, la protagonista de Betty in New York y su compañera Veronica Schneider nos contaron de sus personajes y de la forma como Betty ha cambiado la idea que muchos tienen de la belleza. Así que vamos a escucharlas. ¿Cómo te llamas? Beatriz Rincón. Muy bien. A partir de hoy, vas a tener que cambiarte el nombre. ¿Cómo describiría la serie Betty in New York en tres palabras? Real, divertida, auténtica, abrazadora, interna y universal, universal porque creo que todo el mundo nos podemos identificar porque todos por lo menos una vez en la vida hemos sido Betty. Mi amor, traje a la amiga de la que te hablé. Ok, ¿dónde están? Tenemos una protagonista que no cabe en los estándares y en los estereotipos de belleza. Entonces yo como espectadora me siento identificada y digo, claro, es que yo soy así, eso es una mujer real. Porque Betty es una mujer muy poderosa, con muchas virtudes que ella no logra ver porque a veces no vemos hacia adentro. Y Catalina simplemente le va a hacer un espejo. Veo que todo el mundo a través de las redes sociales te quiere vender una imagen falsa. Nos meten a esta idea de que solo existe un tipo de belleza y de que solamente hay una forma de ser bonita. No se midan a través de las redes sociales. ¿Estás listo, chicos? ¡Estás listo! Vamos a hacer milagros. La más comelona entre Elifer y yo, seguramente yo, a pesar de que no pareciese. Yo soy la más comelona, for sure. Creo que Elifer es más coqueta. Yo soy muy clásica. Coqueta, yo. ¿Qué oso? La amamos. Yo la amo. En serio, sí, la verdad que sí. Y además, a mí me encantó la transformación del personaje de Betty porque no solamente fue en lo físico, más que todo fue en lo interno, que yo creo que ese fue como el mensaje de hoy en día. Me encantó. Y recuerden que ya se acerca el gran final de Betty en New York, así que no se lo pueden perder los últimos capítulos de lunes a viernes a las 9 de la noche, 8 Centro por Telemundo. Amigos, traemos a Sebastián Yatra. Lo contratamos para decirles. Muy importante. Un mensaje súper importante. Por favor, todos los invitamos a que se suscriban ya mismo al canal de YouTube de Latinx, así que dan el botón. Así. Es gratis. Vale la pena traerlo. Contratado. Interesantes. Ahí quédate. Ahí quédate. Ahí quédate.